Buenas tardes, señorías. Comparezco ante ustedes por tercera vez para informarles de las disposiciones adoptadas con relación al curso universitario 2021 y solicitarles muy sinceramente sus comentarios y sugerencias para que, entre todos, garanticemos una actividad académica que sea a la vez segura y de calidad y que así superemos las dificultades creadas por la pandemia que se han reproducido a principios de curso justamente. De hecho, esta nueva ola, al menos desde el Ministerio de Universidades, la habíamos previsto desde principios de verano y en concordancia con dicha previsión y tras previa consulta con la comunidad universitaria, las comunidades autónomas, los sindicatos, publicamos el 10 de junio una serie de recomendaciones conjuntamente con el Ministerio de Sanidad, recomendaciones encaminadas a gestionar el curso 2021 asegurando a la vez siempre las dos cosas, el control sanitario y la realización íntegra de toda la enseñanza, cualquiera que fueran las condiciones sobrevenidas. Dichas recomendaciones fueron actualizadas en una reunión entre el Ministerio y las comunidades autónomas el 31 de agosto y de nuevo perfiladas en otra reunión el 3 de septiembre con la CRUE, con la conferencia de rectores de las universidades españolas, seguida de una conferencia de prensa conjunta entre el rector, el presidente de la CRUE y este ministro el 3 de septiembre. Al mismo tiempo, también realicé una reunión adicional el 5 de septiembre con ANECA y las agencias autonómicas de evaluación para asegurar su plena colaboración junto con las universidades en que cualquier cosa que fuéramos haciendo se fuera adaptando a la calidad exigible en nuestro sistema universitario. Los principios básicos que fundamentaron estas recomendaciones son los siguientes. Cumplimiento estricto en cada universidad de las medidas acordadas por las autoridades sanitarias competentes en cada caso. Presencialidad como norma, pero adaptada a las medidas sanitarias, respetándolas, la norma, presencialidad. Al mismo tiempo, flexibilidad y rapidez en la adopción de nuevas formas de organización de la enseñanza según la evolución de la pandemia en cada comunidad. Esto es muy importante que todos lo tengamos en cuenta. Hay que saber reaccionar. Hoy mismo la Comisión Europea nos está diciendo a toda Europa, cuidado, 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 cuidado. Bueno, entonces no podemos hacer un plan rígido. Tenemos que hacer el plan de todo lo mejor que se pueda y ser capaces de adaptarnos continuamente. Garantía de la calidad de la enseñanza, cualquiera que sea la metodología, mediante evaluación por las agencias de calidad competentes en cada comunidad. Y asegurar, como hicimos el curso pasado, que en ningún caso, ningún estudiante pierda el curso por la pandemia. Se consiguió el año pasado gracias a un esfuerzo extraordinario del profesorado, de los estudiantes y de los equipos de gobierno y el personal de administración y servicios. Y esperemos que este año, este curso, todo lo que haya que hacer se pueda hacer bien sin un esfuerzo tan extraordinario, porque no se puede practicar el heroísmo como forma cotidiana de existencia a lo largo de mucho tiempo. Y es que hoy día las universidades están mucho mejor preparadas para cumplir estos objetivos. Por un lado, a partir de la experiencia del curso pasado, se aprende a la dura. Y por otro lado, por las disposiciones que se han tomado, que todas las universidades han tomado durante el verano, y particularmente en digitalización, formación del profesorado en la enseñanza virtual y equipamiento telemático reforzado para estudiantes y profesores, superando la brecha digital que aún quede en las comunidades universitarias. Para la realización de este plan, el gobierno puso a disposición de las comunidades autónomas 400 millones de euros destinados a la educación superior en el marco del fondo COVID, que, por tanto, permitía y permite la asignación finalista de estos fondos, a diferencia de las transferencias ordinarias. Estos fondos fueron calculados y publicados en el boletín oficial del Estado el 2 de septiembre y fueron transferidos a las comunidades autónomas, pero, insisto, para las universidades, el 6 de septiembre mediante orden ministerial de la ministra de Hacienda. Y, a partir de aquí, cada comunidad está realizando los convenios pertinentes con cada una de sus universidades para poder distribuir estos fondos a tiempo. Evidentemente, las universidades no han podido disponer de esto antes del verano, porque el fondo COVID ha tenido sus plazos y sus elementos de tramitación, como en todo Estado democrático. Sin embargo, han podido efectuar ya pagos, inversiones, contando con una transferencia segura y cuantificada, porque estaba cuantificado 20% de lo que corresponde a cada unidad para gasto educativo y, por tanto, eso es fácil de cuantificar. Como resultado de estas previsiones, como resultado de las recomendaciones ya establecidas, de las reuniones realizadas y contando con los fondos transferidos, las comunidades autónomas, la conferencia de rectores universitarios y las universidades elaboraron unos proyectos de actuación específicos para cada universidad, pero en un marco más amplio. Estos protocolos fueron publicados en la web de cada universidad y en la web del ministerio en la última semana de agosto. Por tanto, estábamos y estamos preparados. Preparados y preparados también para manejar lo imprevisible. Les recuerdo muy rápidamente, respondiendo a la invitación del presidente de la comisión, las medidas adoptadas al respecto. Y no entraré en excesivos detalles, porque en parte las pueden ustedes consultar, pero por si acaso. Medidas sanitarias, uso obligatorio de mascarillas en las clases presenciales y en los espacios comunes. Distancia de al menos un metro y medio entre cada alumno en las clases presenciales. Ventilación antes y después de las clases lectivas en todos los espacios del centro y, en particular, en las aulas. Protocolo de actuación ante un caso sospechoso o positivo de COVID-19. Protocolo que elaboran todas las universidades siguiendo los criterios del Ministerio de Sanidad y de las consejerías de sanidad de cada comunidad autónoma. Todas las universidades deben tener y tienen una persona responsable de las actuaciones relacionadas con la pandemia y cada facultad, escuela, centro o instituto de investigación debe tener también una persona de referencia a la cual se pueda acudir. Ahora bien, no somos un sanatorio, somos un centro de enseñanza. Por tanto, a partir de aquí, ¿qué medidas académicas para cumplir las medidas sanitarias y mantener la enseñanza? También gran parte de lo saben ustedes, pero quiero dejar las cosas muy claras, porque lo que aquí hacemos, afortunadamente, es lo que cuenta en el país. Si no se puede garantizar la distancia de metro y medio entre estudiantes, se deberá realizar enseñanza presencial para los estudiantes que pueda acoger el aula. Y el resto tendrán que seguir la clase por videoconferencia o enseñanza online. Aconsejamos iniciativas que se han tomado en distintas universidades, por ejemplo, la Universidad Pública de Navarra, la Universidad del País Vasco, de multiplicar las llamadas aulas espejo. Es decir, un aula al lado del aula donde hay lo presencial, en la cual hay un dispositivo de videoconferencia que permite seguir en un espacio muy cercano las enseñanzas que se impartan presencialmente. Y, obviamente, para asegurar la igualdad de condiciones de todos los estudiantes, debe establecerse una rotación entre los que reciben enseñanza presencial y virtual, para que ningún estudiante pueda ser menos que los demás. Teniendo en cuenta la escasez de recursos docentes, no aconsejamos, pero no interferimos en lo que decidan las universidades, no aconsejamos doblar las clases o los grupos. Esto el día en que recuperemos algunos de los miles de plazas que se perdieron en la década pasada como resultado de la caída en un 20% de la inversión en universidades. Cada universidad, al principio de curso, establecerá y han establecido un plan de contingencia para ser capaces de pasar a enseñanza online masivamente, si es necesario, en la universidad o en una facultad concreta. No empezamos así, pero tenemos que ser capaces de no improvisar una vez que ya tenemos la experiencia que hubo que improvisar el curso pasado. Estas medidas requieren, obviamente, una estrategia de digitalización reforzada que incluyen infraestructuras digitales, dispositivos de vida conferencia, capacitación de profesorado, software de docencia online, apoyo técnico y medidas concretas para cerrar la brecha digital en cada comunidad universitaria. Para esto, no lo repito más, cuentan con las transferencias del fondo COVID y, además, estamos preparando un plan de digitalización integral del sistema universitario en colaboración con la Secretaría de Estado de Digitalización. En cualquier caso, las prácticas deberían ser presenciales a menos que haya una fuerza mayor en situaciones y lugares específicos. Esto también debe quedar muy claro. Las prácticas son un elemento fundamental de la enseñanza universitaria. El año pasado, les recuerdo, no es porque no se pudieran hacer en la universidad, sino porque no se podían hacer en las empresas donde tenían que llevar a cabo porque las empresas estaban cerradas, las administraciones estaban cerradas para el trabajo presencial. Pero hoy día creo que hay que mantener este principio y adaptarse en casos de fuerza mayor. Y, insisto, una y mil veces la garantía de calidad de todo lo que se haga con un seguimiento cotidiano de las agencias de evaluación, con las cuales ya programamos, de acuerdo con ellas, el 5 de septiembre, reuniones periódicas de este ministro con las agencias de evaluación para asegurar que estos controles se cumplen. En tercer lugar, en medio de todo esto, hay que incrementar el apoyo a las familias que, por las circunstancias sobrevenidas, se encuentren en situación de precariedad. En esto les recuerdo que, afortunadamente, ya habíamos tomado una serie de medidas, como saben ustedes, hemos doblado el número de becas universitarias, hemos reducido o congelado las tasas de matrícula en las universidades y, en algunos casos en que no han podido entrar, porque son familias ahora en precariedad y que no lo eran antes, como mínimo hemos conseguido que en el programa de ingreso mínimo vital aquellas familias que no eran elegibles para becas, pero que están ahora en situación elegible para ingreso mínimo vital, como mínimo no tengan que pagar sus hijos, no tengan que pagar las matrículas este año cubiertas por esta disposición. Con todo ello, yo quisiera, entendiendo la incertidumbre que existe en la comunidad universitaria, incertidumbre que todos compartimos, cada uno de nosotros en nuestras vidas y en todos los ámbitos de la sociedad española, europea y mundial. Entendiendo esto, creo que hemos desarrollado una capacidad de respuesta con apoyo del ministerio a las universidades, enfatizando la co-gobernanza con las comunidades autónomas, con consulta y cooperación continuas con la conferencia de rectores de las universidades españolas, con las organizaciones de estudiantes, en particular con la CUNE, con la que ya tenemos programada una reunión inmediata, con los sindicatos con los que reunimos constantemente y contando desde luego con ustedes, porque en esto de verdad tenemos que estar todos juntos. Y si hacemos errores, controlen y rectifíquenos y lo haremos, lo haremos, de verdad. Es una situación grave de país y como tanto debemos responder como país, como representantes de los ciudadanos que ustedes son y que indirectamente somos nosotros también. Y aconsejamos en el mismo espíritu que en cada universidad se consulten e informen todas las medidas que se vayan tomando con el conjunto de la comunidad universitaria. De momento es lo que tengo que decirles, pero espero sugerencias, críticas, comentarios de los que tomaré buena nota y a los que trataré de responder. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ministro Castells.